Cuando le hablamos por teléfono a alguien y cuando nos contesta se oye su voz así como que estaba dormida Entonces le decimos, no te desperté, ¿verdad? O no te desperté, o sí Y esto en inglés se dice I didn't wake you up, did I? I didn't wake you up, did I? Ahora veamos la pronunciación figurada I didn't wake you up, did I? I I didn't I didn't wake I didn't wake you I didn't wake you up I didn't wake you up, did I? 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 Entonces, ¿cómo se dice? No te desperté, ¿verdad? O no te desperté, o sí. ¡Sí! I didn't wake you up, did I? ¿Y esto quiere decir? No te desperté, ¿verdad? O no te desperté, o sí. Bye. See you soon.